Decíamos que ayer llovió un poquito en la tarde, pero se escampó y no volvió a llover. Pero es posible que hoy también se repita esa animación, porque ya vamos a entrar en la época de lluvia. Ya nos vamos acercando después de estos fuertes calores. Lo que insistimos es que en Cali debe tener como su protocolo de manejo de estos lodos, de estos residuos. Entonces, es sacarlos, sacarlos acá al carreteable de este lado o al carreteable de cementerio, donde bajaron todos estos lodos acumulados que ya hoy no se ven, porque el zapallo y el pasto lo ha cubierto. Ahí en ese espacio se deben de echar estos residuos para que Cali los recoja o la empresa que va a poner el aseo a esta zona. En esta parte. Y los de acá, de este lado, se pueden sacar para ubicarlos acá, en este carreteable, y de aquí llevarlo al vertedero. No arrojarlo acá, como ustedes lo pueden ver, hacer esa montaña de residuos, porque si hoy llueve, todos estos residuos pasarán directamente al río Cañoraleo. Entonces, todo ese trabajo de sacarlo de las rejillas, pues se pierde porque no se lleva al vertedero. Entonces, la idea es que se le dé la orden al joven que trabaja aquí, que saque los residuos al carreteable para que en Cali los lleven al vertedero, o si hacen un convenio con la empresa que les recoja la aseo a esta zona, pues los saque permanentemente para evitar que caigan directamente en los cañorales, porque ese es el objetivo, precisamente, de este tanque.